Adentro Adentro siempre hay más La vida, los sueños La humana sensibilidad Afuera Solo es aparador La mentira, la envoltura Los estragos del dolor Búscame a través De mis ojos Mírame y sabrás Lo que hay adentro Lo que existe adentro Lo que soy por dentro La calma que hay adentro Afuera 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 no soy yo Me cubre El miedo del amor Pero adentro Habita la verdad Y el alma Librandome Librandome Del mal No me encontrarás Afuera Abrázame Abrázame Y sentirás Lo que hay adentro Lo que existe adentro Lo que soy por dentro Adentro, la calma que hay adentro, afuera, afuera no eres tú, te cubren las lágrimas de ayer, pero adentro ha dejado de llover, floreces, aunque sea invierno en tu piel, no te encontraré afuera, bésame y sabré lo que hay adentro, lo que existe adentro, lo que eres por dentro, la calma que hay adentro, adentro. Adentro, adentro.